Tráfico y consumo de drogas, armas y homicidios, y hace algunos meses ya detectada la violencia escolar. Los primeros corresponden a los delitos más recurrentes en la región de O'Higgins. El último sobre escolares tiene que ver con un efecto acumulado más tras la pandemia. Todos ellos se discutieron hoy encabezados por el delegado presidencial regional, alcaldes y otros para el primer Consejo Regional de Seguridad Pública 2023. Es una instancia que estaba creada por ley, en donde tiene una participación de consejeros de distintos estamentos del Estado. Yo quiero resaltar el día de hoy que tuvimos una mayoritaria presencia de alcaldes y alcaldesas de la región, en donde hemos debatido distintos tipos de delitos, incivilidad y también delitos socioambientales. En la ocasión se presentó el diagnóstico y el cumplimiento del plan presentado hacia un año atrás, a la fecha con un avance del 72%, pero en esta primera sesión se trató el diagnóstico para este 2023, cuáles son las prioridades y también cuáles serán las estrategias de trabajo. Así también se dejaron entrever las diversas realidades de cada comuna, los alcaldes hacen sus alcances. Estamos pidiendo precisamente en el Congreso que se reglamente justamente cuál es la acción y cuáles son las facultades que hoy día tienen los municipios a través de una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por ejemplo, hoy día se puede debatir en materia de dirección de tránsito. ¿Es necesario que un carabinero esté en la esquina dirigiendo el tránsito o sea a través de la dirección de seguridad pública? ¿Por qué no tenemos a nuestros carabineros persiguiendo el delito? Asistiendo a esta reunión en el mes de mayo del año 2023. Ha pasado cinco meses del año y no se ha hecho ninguna reunión. O sea, yo creo que también debiera haber una celeridad en la toma de acción referente a la temática de seguridad pública. Siento que la gente lo pide por esa señora que le roban el gas, por el que le robaron el celular y que no tiene cómo defenderse. Estamos recién poniéndonos de acuerdo. Y aunque los delitos más graves se repiten en la mayor parte del territorio, también surge el comercio ambulante y el consumo de alcohol y drogas en la vía pública. Ambos quedaron como prioridades a ser trabajados. La migración es un tema nacional y en O'Higgins no es distinto. En la comuna de Peumo buscan precisamente regular esto, que se pueda además tener el mismo efecto en la zona del agro. En particular por el tema de la migración, Peumo no es tan afectada. Pero es parte también de un trabajo de regulación que hay, es parte de un trabajo de focalización en cuanto a no permitir que se normalicen estas situaciones. ¿Al sector del agro también? Efectivamente, sobre todo en el sector del agro, en el sector de temporada. Hoy día la temporada no es tan potente como en verano. En verano sí se arman algunos campamentos, sí hubo ciertos sectores. Hicimos las denuncias correspondientes. Las denuncias en razón de fiscalizar. Ya no, no, no. Yo creo y soy convencido que el derecho humano a migrar, pero de manera regulada. De manera regulada. Las policías y la fiscalía son parte relevante de este engranaje, un trabajo multisectorial que aborda carabineros con su misma dotación, mientras que la fiscalía, al igual que todos, está a la espera de los recursos. Nosotros con la dotación que tenemos somos capaces de hacer estrategias y focalizar, como les acabo de señalar, algunos delitos que se han hecho y podemos actuar sobre ellos. De esa manera podemos hacer nuestros planes de trabajo focalizados, obviamente, en ciertos horarios, lugares determinados y así optimizamos nuestro personal. Todos los que estábamos sentados en esta mesa del Consejo necesitan recursos. Entiendo, ¿cierto?, que viene una inyección de recursos a través de un fortalecimiento, de un plan de fortalecimiento a la fiscalía a fin de año, pero también hay fortalecimiento a las policías. También entiendo que va a haber un fortalecimiento en cuanto a recursos duros, es decir, equipos para extracción de información, ya sea de computadores, celulares, más móviles, ¿cierto?, para la policía, para los patrullajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso debería ocurrir? Eso debería ocurrir según lo que se ha prometido, ¿cierto? Ojalá. La firma de los consejeros presentes fue parte del compromiso que se asume en cada una de estas reuniones en pos de ejecutar las directrices para abordar los principales delitos, pero por sobre todo para avanzar en la prevención. Habrá que esperar otro tanto para evaluar el resultado. Gracias. Gracias. Gracias.